bienvenidos soldados gamers a una partida más de mayo car tour esta ocasión voy a jugar con que igual con jake el del canal jake el ss y con dylan está invitado que dylan siempre nos siguen las transmisiones de los streams está invitado a jugar como nosotros hoy vamos a ver que cómo nos va comenzamos así hubiera sido un mario kart de wii uuuy qué bueno hubiera sido demasiado me encantaba mario kart 8 nunca lo ve mire jaja adiós voy por ese bozo no hombre yo nunca puede sacar a 5 si ustedes oyen a jake el hablando y no lo ven en la transmisión es porque jake el necesita ganar una copa para jugar multijugador entonces estamos esperando que termine de ganar la copa si es que ah me reventó se bowser i believe i can fly no le pegue a dylan y no puede le mandé el caparazón rojo a dylan y no pude con el porque no eres un niño normal mira dos estrellas apenas pude hacer vamos con la otra este no le creo no no si le creo la primera copa creo que uno gana las 5 estrellas gracias no lo que lo cuento ahora si vamos a nosotros ahora si dylan se puso serio ahora si yo voy de ultimo como siempre en todos los juegos jajaja 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 por lo menos yo tengo las capas ganadas No, no, no escuche No, no escuche Ah, vio No tiene nada Voy de tercero, no se alcanza Uy, me comí eso Que igual Mira, ahora si no lo pude pasar Ese va a usar, es tan grande Dylan es de Punta Arenas Lo congele Solo del juego, nada más No quiero arruinar su Oh, rayos No es justo Oye ese calamar ¿Me puede ahorrar esa banana? No, que es tercero No Oye no he podido ganar No he podido ganar ni una ¿Y yo? Tres estrellas Tres estrellas también Vamos de nueve No sé ni cómo estoy ganando Yo pensé que iba a perder todo Nos está De nuevo, Dylan y yo nos estamos matando Entonces aprovecha y se va a ver primero Yo le pego a Dylan Dylan me pega a mí Y usted nadie le pega ¿Qué le parece esa estrategia de Jekyll? Eh, de Kegwell, perdón Seguro que tenía tres Además, me necesitaba que era mi arte Y ahora ahora Cinco estrellas Tres estrellas Pero yo le voy a pasar Que no lo voy a entrar No, aquí no va a pasar No le creemos Yo no le creo A mi hila tampoco le creí Así Suyo Mira, me salió así, de la nada Qué carro más lento, ni el modo de alcance No, bueno, se pueden fluir de nivel, sí Es Mario Kart, no Grand Theft No duda O Gran Turismo Rayos Dice que va grabado para la posteridad No Que igual se tiene una suerte No, ¿sabe qué? Yo voy a cambiar de carro Este carro no me está sirviendo para nada Que carro más lento Mira Que igual llevándose La copa, la copa suerte Primera copa Yoshi No sé, carro, no lo vuelvo a usar Ay, qué lindo, es Pitch Jake el Pitch Yo soy Yoshi Se carro corre Con la suerte, eso ya le creo que sí Ya veo un mecánico, ahorita le llega Tome Este me acaso Lo apunto Lo apunto porque me salió en la cara Se salvó Dylan de la tortuga que le iban a enviar No, es Danoldo Ah, es usted que me tiró una tortuga también Espérese Se me puede tirar por atrás también ¿Qué es eso? ¿Es de milagro? ¿Qué igual va de último? A llegar a los papás, ya está pagando A Jaken Exacto ¿Por qué no llego a Jaken? ¿Y ya te vas a hacer algo? Porque no llego a Jaken No fue mi caparazón Un huevo de Yoshi ¿Qué era hora? Se llama Karma No fue mi caparazón No fue mi caparazón No fue mi caparazón ¿También tiró un duro? Todo me dieron así, les gané Bien, Yoshi Tenía que cambiar ese carro ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se llevaba como un par de las tres? ¿No tenía que pagar? Me fue como con tres plata Como con tres caparazones Y ahí muchachos Tiene hambre Todo se lo está comiendo Bueno, vamos a poner pausa ¿Sí? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes que esperar ahora? ¡Busers contra Luigi, baby! Yo soy el pausa original No Tome Mira, y no la pasé Oiga, que duro Siga hablando ¡Uy, qué miedo, qué miedo! ¡Vuela, pato, vuela! Sigue con el arbolito navidad No, no, estamos concentrados Estamos concentrados No se preocupe Que igual yo tenemos una batalla acampada Ustedes, ya usted ganó Pero yo no voy a dejar que Que igual me gane Dos Ocupante, ojo Tome ¿Cómo no? Yo vi que lo pegué Mi hermano Solo a usted le ganan esos bugs No, no le hizo nada No le hizo nada No le hizo nada No, que es tercero ¿Por qué siempre que...? Si el comparador le hubiera hecho algo No pasa Eh, ¿de ahora qué hacemos? Sí, exacto Eso lo voy a decir Cómo usted maneja ese bugs Yo no puedo Oiga Esta pantalla de nieve No me gusta para nada Hack ¿Qué va? ¿Está bien? No me gusta aquí nada Lo que dice Mira, tengo una tortuga ¿Por qué siempre los confundo a los dos? ¿Están igualitos o no? Rayos, otra vez tercero ¿Qué vida? ¿Words? No sé, creo que no ¿De los gusanos? No sé ¿El carotito de gusanos? Ahora esa partida voy a usar a otro Yo estoy pensando, voy a usar a... Ahora sí Voy con una vieja loca, dragona Me olvidé el nombre ¿Por qué? Jekyll, su internet Está oxiso, déjeme decírselo ¿Puedo dejar a otro lado? Vamos a ir, está teniendo suerte Ah, el carrito está llato Yo, casi se la come ¿Para atrás? ¿Para atrás? El diablo está llato El diablo está llato El diablo está llato El diablo está llato No hay nada No hay nada ¿Eh? Ahora sí No hay nada ¿Qué tal? Oye, que... Yo creo que es miedo Yo creo que eso es miedo Sí, sí, lo tienen que hacer, es miedo Mucha coincidencia ¡Uy! ¿Qué es de las monedas? No Sirve para comprar cosas No No Señoras, yo quisiera comprar cosas como... ¿Qué? Que bruto, póngale cero ¡No, quítate! ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¡No! ¡Me comí! ¡No, no! ¿Por qué llegando? ¡No! ¡Qué mala suerte! Oiga, ya llegando Me como ahí una... Sí Le tiré una vara ahí 6162 No, 6164 6164 0228 Trata de meterse ¡No! Yo no comentaba eso Ahora sí, bueno Te agradezco por esta partida Ahora tiene una cara más buena que tuve ¡Ay, bien! Nos da la verdad Solo una carrera ha podido ganar ¡Qué asco! Era el cara que me puso en Pokémon ¡El Pokémon! ¡El Pokémon! 6164 0228 Vamos, esa pantalla es viejísima Vamos, esa pantalla es viejísima Vamos, esa pantalla es viejísima ¿Yo? No ganan las monedas verdes Dice bien Dice Jake que son bombas Son bombas Son bombas Son bombas Son bombas Unas veces Son las bombas Son las bombas no 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 ¡No! ¡No! ¡Tome! Pero no quede tercero esta vez Ya iba a llegar la meta Me tira en esa vara azul, ¡oye! ¡Qué suerte me manejo! Yo ya le ayudé a pasarlo ¿Ah? ¿Fuiste tú? Sí No me simpatizas Ahora sí Esperando rivales ¡Hora sí! A mí todo me sale de suerte en ese tubo Vea, usted sigue ahí esperando A que entre ¡Ah! ¡Rayos! ¡Vamos! ¡S가지고 una, siempre una! ¡Jajaja! ¡Por veo! ¡Una y yo quiero hacer que no hay una falte! ¡ prayer una! ¡fire una! ¡ja jajaja! ¡Jajaja! ¡¡Hmm! ¡Mira! le pego unimos abrió ese home ah no, ese no es el home no sé en el momento no teníamos ningún problema creo que la música principalmente no van a ver jajaja jajaja oh paparazón jajaja tampoco jajajaja la hora jajaja De esta, a dragona esa Casi, casi ¿Cuánto le falta? Creo que ya, creo que ya ¿Cómo que ya? Sí, ya ¿Puedo dejarla de ver? ¡Ah! ¿Listos? Dos, tres, uno, pollo, un guapo Si me sale, o sea No, no, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Yo creo que el juego siente vergüenza de Jake Por eso lo saca Oiga, déjame la canción A mí Venganza Siempre Ya lo vi Bueno, terminó la estrella Vamos Vamos ¿Qué es ahí? No, 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 no Ahora sí Entendido A mí no A mí no Tome ¿Qué gané? Ya lo escuchó No 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 ¿Qué gané? ¿Qué gané? Apenas para aplastar a Oscar No 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 Ay, la carrera de nieve No No Ay, princesa Hola, princesa Sí pobre, eso no se me alcanza. ¿Los tubos? Sí, es cierto. Yo también lo tengo, Bowser es primero. Y hay que sacar el Bowser de Navidad. El Bowser navideño. ¿Por qué? Son bonitos. Y se quitó en la tortura. ¡Yo! Este carro sí es lento, ¿verdad que sí? Yo, yo lo tengo barato. ¿Alguien sabe si Jake él está ahogando? ¡Ay! ¿Quién tiró esa camarada sobre el revés? ¡Gracias Bowser! No me gusta el camarón. Para nada, no. Este vehículo no me gusta para nada. Verdad que sí. Dale. No me gusta el carro de la 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 de la... ¿Por qué? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por supuesto? Pero si no te voy a... ¿Por qué lo hago? Lo sigo, lo sigo. No sé, lo sigo. ¿Por qué lo sigo? ¿Yo no le sigo? ¡Sí! ¡No! Aquí no se enoje Dylan, porque aquí todo el mundo tira cosas cuando llegue a la meta. ¿Ustedes me lo han hecho a mí? ¡Qué barbaridad! Casi, casi alcanza a Jaken. Vámonos, no vuelvo a usar ese carro. Yo hago obligi, pero con el carro huevo. Con el huevo carro. Consiga Rubíes, con los Rubíes, usted va a las pipas esas, 45 Rubíes y le dan buenos personajes. O puede hacer eso de 5 en 5, pero es mejor de los 45. No, pero no le sale casi nada bueno a él. Vámonos, explotan. ¡Qué! Yo, te enseñé con la chapa. Sí, yo, 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 yo. ¡Oh! ¡Oh! Dylan. ¡Oigaló, oigaló! ¡Oigaló, oigaló! ¡Ah, espérense! ¡Me mareo, me mareo! Me mareo, me mareo, me mareo, me mareo! ¡Era, empérense! ¡Era, empérense! ¡Rayos! Camino, por dicha. Me pasó, pero no me tocó. Voy detrás de los tres ahí. Me falta ya más larga esta. Es para flotar. Sí, creo que lo floté. Pues lo floté. ¡Los llevé a todos! ¡Sí! ¡Primero! ¡Cesero! ¡Sí! ¡Último! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué se le daría? ¡No lo he sacado! ¡Qué último! ¡Qué felicidad! ¡Ey! ¡Cuatro estrellas! ¡Ey! ¡Cuatro estrellas! Yo también. No, pero el otro solo he tenido... ¡Ok! ¿Estamos todos? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Vámonos! 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 ¡No me despidi, no! Highqual… Lástima que no grabe eso! Casi Yo Yo siempre le mando Vamos a usted Soy un bombardero Uy, uy, uy Uy, uy, uy No le pegué a nadie Voy a preparar Oh, me comí Ay, me comí Rayos Llegué en cuarto Salado Bienvenido al mundo real, muchacho Y no de último, ¿ah? Seguro Se murió Yo lo que ocupo es que alguien me ayude a Sara a configurar la cuenta de Nintendo Sara iba a jugar pero no puede configurar la cuenta Y Angie Que nos une después Y la hacemos toda Angie es bien buena Creo que sí Sí, cierto Tiene toda la razón Angie, si nos estás viendo Saludos Te queremos Pero Si voy de último Voy de cuarto Y con la bala Los alcancé Bienvenido al Credit Alte Ay y aquí Él tiene a alguien Sube ¡Ah, rayos! Ya iba a tirar bombas otra vez. No entendí. ¿Pueden repetir su...? ¿Diga, diga? ¿Usted es grande o no las puede aplastar? ¡Pero! ¡Cuarto! ¡No! ¡No me gustan las pantallas de nieve! ¡Esa es la actitud, muchachos! ¡Esa es la actitud! Voy a cambiar a Whitewoods. Voy a ponerme a Lady. ¡Winnie Pooh! ¡Winnie Pooh es el otro! ¿Alguien puede ubicar... ¿Alguien puede ubicar a este muchacho que ya nos pasó de Gran Tiff a Jocos de Winnie Pooh? ¡Esa es lo que estaba viendo Winnie Pooh! ¡Eso le dice que no lo aguantes! ¡Esa es capaz de... ¡Eso le dice que no lo hago! ¡No lo supo! ¡No lo supo! ¡No lo supo! ¡No lo supo! ¡Rayos! ¡Qué igual! ¡No lo supo! ¡No lo supo! ¡Pero cómo me pierdas! ¡No lo supo! ¡No lo supo! ¡No lo supo! ¡No lo supo! ¡Ay! ¡No, no! Es la estrella de Mario Voy de cuarto, que terrible La misma historia, una y otra La historia se repite Ya saben que, tomen No ¡No! 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 ¡Tomen! ¡Primero! ¡Sí! ¡Último! ¡Por fin encuentro un juego donde le puedo ganar a Jekyll! ¡No! 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 ¡Momonga! ¡No! ¡Momonga! ¡No! ¡No! ¡Fachero! ¡Facherito! ¡No! 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 ¡Avamos! ¡Si! dealing lanzando bananos ¡ Hardy! ¡sey KO! yo no voy del último con los dientes voy con estrella gracias a a a a a a a mmmm, no es que se me ha hecho ¿Petulia? 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 Dennis ¡No! ¡No! No, no, no! ¡Ganó! Segundo ¡No! No, no, no! ¡Ganó! ¡No! Jajaja De ahí no ha pasado En todas que el tercero faltó La última Ya la última Usted me copia a mí Bowser acelera tanto Se comió la banana Pero alguien tiró algo ahí Y me comió eso también No me lo he dicho Mira, le pego y agarra una estrella No se vale No llore, no llore ¿Qué hay, güey? No ¿Qué hizo ahí? Lo estoy viendo No me ganó por eso Bueno amigos Hasta aquí la partida De Mario Kart Aquí con mis compañeros Con mis amigos Con Jake El canal de Jake SSC Con Dylan y con K-Web Muchas gracias por disfrutar Espero que les haya gustado No olviden like, comentar y suscribir Yo soy Leodante86 Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!